Edición U Noticias de Glencullo Damsu ofrece un programa preventivo de gimnasia integral destinado a personas activas que pasan varias horas paradas o sentadas por el desempeño laboral. Uno de los programas en el cual estoy formando parte es el de gimnasia integral que está dedicado a trabajar con personas adultas teniendo en cuenta todo el abordaje general de la actividad física en lo que es gimnasia, desde la movilidad articular, fuerza muscular, elongación muscular para eliminar dolores posturales, para mejorar el nivel y la calidad de vida de la persona durante todo el día, donde la persona hace sus cosas particulares y teniendo en cuenta esas situaciones particulares y las laborales nosotros hacemos la actividad física para cumplir los objetivos de las personas. Muy importante porque nosotros le damos la posibilidad que entiendan que toda persona puede hacer actividad física, toda persona puede hacer gimnasia independientemente si ha tenido un antecedente deportivo o no independientemente si tiene patología o no existente la persona puede hacer actividad física, nosotros adaptamos con un programa personalizado adaptamos a las circunstancias y a las particularidades para que cada persona cumpla su objetivo personal y nosotros le podemos dar el abordaje grupal también para la actividad. Los horarios de práctica de la actividad son los días lunes, miércoles y viernes de 13 a 14 y de 14 a 15, es una hora de actividad. Toda aquella persona que esté interesada en incorporarse a este programa de gimnasia integral tiene que venir por la oficina administrativa del programa preventivo ahí le van a dar un certificado médico y con ese certificado médico se hace su chequeo médico que es lo más importante antes de empezar la actividad y una recomendación que hacemos a toda la familia de la Universidad Nacional del Cuyo que cada vez que una persona necesite hacer actividad física o se lo sugieran tiene que hacer un chequeo médico previo antes de empezar. Radio Abierta lanzó su nueva programación en vivo con nuevas propuestas articuladas con distintas facultades de la UNCUYO. Hemos hecho un cambio bastante grande en Radio Abierta hemos ampliado no solamente el horario de programación y ahora vamos de mañana, vamos desde las 10 de la mañana con el vivo hasta las 10 de la noche en algunos casos también con programas en vivo además de programas enlatados que se están incorporando se ha incorporado un magazine a la mañana un magazine que dura 3 horas, que estira y afloje que está andando muy bien, que está haciendo muy buenas notas que está dando participación a todos los chicos algo como se hacía antes pero en el marco de una ampliación de la línea editorial en donde abarcamos todos los temas y buscamos fundamentalmente la participación de todos los estudiantes no solo de la Facultad de Ciencias Políticas sino también de toda la universidad en ese sentido estamos incorporando columnistas de distintas facultades que sean estudiantes avanzados de las distintas carreras que están en la universidad para demostrar de alguna manera que esta es una radio hecha por estudiantes pero también que tiene como fundamental target o público objetivo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo a los 40.000 estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo bueno, en este año y de hace ya 3 años más o menos estoy en la radio, este año específicamente me ha tocado la parte de locución estoy en las mañanas, en el magazine digamos que tiene la radio bueno, para empezar mi experiencia es bastante rara porque no entré a la facultad diciendo que nunca iba a hacer radio bueno, me surgió una propuesta de hacer un programa institucional dentro de la radio y bueno, a partir de ahí ya me quedé y realmente la experiencia ha sido muy bonita porque he conocido una faceta nueva de la comunicación dentro de la radio la radio en sí misma es una experiencia preciosa porque permite si bien una inmediatez, un trabajo bastante rápido y fluido al mismo tiempo es un espacio que te abstrae del tiempo también entonces es una dicotomía bastante loca la radio esa es la experiencia más linda y sobre todo, bueno, el compartir con gente que si bien uno viene en cursas se comparte con mucha gente dentro de la radio la experiencia es distinta y se conoce no solo a los compañeros sino también a la gente de la facultad que compone la facultad y la gente de la universidad está bueno empezar a carretear como decimos nosotros en este espacio que encima es propio entonces el sentimiento es distinto, la responsabilidad distinta y el compromiso es distinto el Balseiro realizará un concurso de planes de negocio y premiará a jóvenes estudiantes o graduados universitarios que presenten proyectos tecnológicos innovadores más información en www.ib.edu.ar ofrecen abono semanal para almorzar en el comedor universitario los estudiantes podrán comprar entre 2 y 5 almuerzos por semana se venderá en el comedor todos los viernes de 9 a 11 horas más noticias en www.edicionuncuyo.com